El comediante Freddy Ortega, en su papel de la jitomata, se presentó en Ventaneando, emisión de TV Azteca y se burló de su veto en Televisa. El más cabrotera apareció en la cocina del estudio y llamó a la perejila, Germán Ortega, su hermano, pero quien apareció fue Daniel Bisogno, en su papel de la güera Limantur. Cuando la güera le preguntó por la perejila, Freddy Ortega comentó no vino porque le anda del 2. Está malita de la panza, cuestionó Bisogno, a lo que la jitomata respondió. No, del canal 2, ya quiere regresar, entonces dijo ya no voy, me van a volver a vetar. Yo estoy aquí estoica, vetada pero estoica. En marzo de este año, los más cabroters comentaron que siguen vetados en Televisa, por lo que no puede aparecer ni su nombre ni su imagen en esa empresa.